¿Pero qué es esto? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? ¿Se puede saber quiénes son ustedes y quiénes dio permiso de meterse hacia la piscina? Miren niñas, salgan de la piscina y váyanse de aquí. Perdón señorita, nosotros solo vinimos a pedir comida, pero no había nadie y nos metimos a la piscina. Recojan esos cuatro trapos y se me largan, pero rápido. Miren cómo me dejaron el piso de la piscina. Mira, pero ya, ya, rápido, no las quiero ver aquí. Señorita, no se ponga así. Miren, nosotros podemos, este, limpiar todo esto. Está bien, pero háganlo rápido, que más tarde llegan clientes y van a hacer uso de la piscina. ¿Me escucharon? ¡Hermanita, mira una botella! ¡Hermanita, mira una botella! ¡Qué niñas! No sé cómo se les ocurre meterse a una piscina privada. Bueno, pero al menos están haciendo algo, ¿no? ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¿Qué pasó? ¡Se cayó! ¡Hermanita! 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 ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te caíste? Quería coger una botella para poder comprar un plato de comida. Pero, hermanita, ¿por qué hiciste eso? Como quiera hubiéramos conseguido el plato de comida. ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser que no hayan comido nada hasta estas horas. Sí, señorita, no hemos comido nada y tenemos mucha... No lo puedo creer. ¿Y sus papás? ¿Su papá, su mamá, dónde están? No tenemos mamá. Mi mamá falleció cuando yo tenía seis añitos. Y mi papá era muy malo. Le maltrataba a mi mamita. Nosotros pasamos con mi abuelita, pero mi abuelita ya está a una edad muy avanzada. Y por eso tenemos que salir a conseguir un plato de comida. ¿De verdad? Perdóneme por haberla tratado tan mal. No pasa nada, señorita. Gracias a usted por salvarle a mi hermanita. Si no fuera por usted, ¿qué sería? Ahora sí, hermanita, tenemos que irnos. Chao. Pero esperen. Esperen, no se vayan. Nenas, esperen, no se vayan. Una botella. Rosita, ¡cuidado! ¡Hermanita! Hermanita, ¿estás bien? ¡Ay, niñas, por Dios, casi las atropello! ¿Estás bien? Otra vez ustedes en la calle, pero si les dije que es demasiado peligroso. ¿Qué andaban haciendo por aquí? Perdón, señorita. Pero nosotros solo queríamos coger una botella. Como le comentamos, nosotros recolectamos para podernos ganar el pan de cada día. ¿Ya comieron? No, no, señorita. ¿Les parece si vamos a comer algo? ¡Sí, gracias, señorita! Recoge tus cosas y vamos. Recoge tus cosas. Gracias por ver el video.